En un mundo saturado de información, la manipulación de la verdad se ha vuelto una práctica común. Hoy, nos adentramos en el mundo de la manipulación mediática utilizando como ejemplo un reciente reportaje de Blomberg sobre la fibra de vicuña y su cadena de suministro. Recientemente, Blomberg emitió un reportaje sobre la fibra de vicuña titulado, que hay tras la cadena de suministro secreta de lujo de Perú. Sin embargo, el enfoque es limitado, omitiendo un análisis completo del proceso. La vicuña es un animal que todos conocemos, está en el escudo, en la bandera, y es diferente de una llama de una alpaca que son animales domésticos. La alpaca tiene una lana muy cara, pero la lana de la vicuña es mucho, mucho, mucho más cara, a nivel astronómicamente más caro. Y llega a costar una chompa, nueve mil dólares, en Europa, en Estados Unidos. Aquí el autor hace énfasis en la diferencia del precio de la fibra recién recolectada y el producto final. Y lo que hicimos fue seguir la ruta del dinero del mercado de la vicuña, que empieza en las comunidades campesinas más pobres del Perú, porque están en el sur andino, donde viven las vicuñas, y trazar cómo esa fibra de vicuña, que puede valer relativamente poco en Perú, se convierte en una chompa de nueve mil dólares en Europa. Si nos centramos solo en esa información, resulta desproporcionado la diferencia entre la materia recolectada y el producto final. Lo que no se dice en ninguna parte es el proceso de transformación de la fibra hasta convertirla en hilos, lo que hace que se incremente mucho el valor de la materia prima. Con esos datos, tenemos que el precio ya no resulta tan desproporcionado en comparación con la prenda final. Aquí tenemos un ejemplo real. Esta bufanda hecha de fibra de vicuña cuesta 2.500 euros, y utiliza medio kilo de hilaje, que corresponde a 700 euros aproximadamente. Vemos entonces que la relación entre materia prima y producto acabado es del 28%. Que para hacer una chompa, Lucanas recibe alrededor de 280 dólares, y esos 280 dólares se vuelven 9.000 dólares a la hora que se convierte esa fibra de vicuña en lana y en una chompa. Al tener información relevante sobre la cantidad de hilo de una prenda y el precio del hilo procesado, la lógica del autor en relación al precio carece de sentido alguno. En este punto, podemos identificar un problema real que necesita ser abordado, pero que el reportaje no le da importancia. ¿Por qué no hay una planta de procesamiento en Ayacucho para transformar la materia primaria en hilo de vicuña? La región Puno cuenta desde enero pasado con la única planta procesadora de fibra de vicuña a nivel nacional. Es así que el gobierno regional Puno, a través de la Dirección Regional Agraria Puno y del Proyecto Vicuñas, inauguraron esta infraestructura equipada el pasado 27 de enero en la comunidad de Picotani, distrito de Putina, en la provincia de San Antonio de Putina. Para la implementación de la referida planta se requirió de una inversión de más de un millón de soles. Esta planta procesará la materia prima y tendrá la capacidad de producción de transformar un 20% como fibra deserdada, a un precio estimado a la venta de $900 dólares por kilogramo, un 50% como fibra en hilado artesanal, a un precio de $1.200 dólares por kilogramo, y un 30% semi-industrial, a un precio de $1.500 dólares por kilogramo. La comunidad de Picotani cuenta con la única planta procesadora de fibra de vicuña en el Perú. Esto gracias al gobierno regional de Puno con alianzas con la Dirección Regional Agraria de Puno y del Proyecto Vicuñas, realizando una inversión de más de un millón de soles. Con esto, podrán vender el hilo procesado en un valor de borde a los $900 a $1.500 dólares por kilo. El presidente de la comunidad de Lucanas dice que no reciben casi nada por la venta de la fibra de vicuña. Resulta curioso porque la información que brinda las páginas oficiales muestran una recaudación de $2 millones por año, de un aproximado de $1.300 a $1.800 kilos de fibra. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Un mínimo, no podemos apoyar a los comuneros. Claro, daremos en el trabajito, en alguna cosa, pero así, económicamente, no lo estamos apoyando. Entregamos anual la fibra de vicuña y con esa fibra es lo que nosotros estamos haciendo, pues, no, este, de actividades, el pago del personal del Proyecto Vicuña, pago del control y vigilancia, la dieta también a las directivas, ¿no? Y también, este, otros pagos de los administrativos que tenemos en Lucanas. El costo estamos hablando casi de $100.000, solo estamos hablando del costo porque el personal ahorita está ganando $80.000. Yo tengo ya tres años trabajando en la vicuña, ya conozco, ya poco más voy a ser ya experto en el manejo de la vicuña, en el captura de la vicuña y lo que sí, no sé cómo negociar, eso sí desconozco mucho. Lo que podemos notar en el reportaje es que los pobladores de la comunidad realizan las labores de recolección, pero no saben cuánto vale su trabajo o cuál es el dinero que se obtiene de la venta de la fibra de vicuña. Dolor de barriga, dolor de cabeza, algunos están sangrando, para el poco paguito que hay, ¿no?, con 75 soles. Hay veces me faltaba para comer o para mis hijas, para mandar. A estas alturas, podemos identificar tres problemas esenciales que envuelve a la recolección de fibra de vicuña en Lucana, pero que no se aborda en el reportaje. ¿Qué hay de cierto cuando se menciona que Fujimori regaló la fibra de la vicuña a empresas extranjeras? Para dilucidar este tema, debemos abordar todas las leyes y convenios realizados para la conservación de la especie. En 1940, la especie estaba al borde de la extinción. Por ello, se crea una ley que prohíbe la caza y la exportación de fibra de vicuña. En 1965, se inicia el proyecto Pampa Galeras junto con las comunidades campesinas. En 1969, se prohíbe la manufacturación de artículos con piel y fibra de vicuña. En 1972, se firma un convenio internacional con Bolivia, Argentina y Chile para trabajar conjuntamente en la conservación de la especie. En 1973, el Perú se suscribe a la Convención de las CITES, que es un acuerdo internacional que tiene como finalidad preservar especies de flora y fauna, y aplicar estrategias de comercialización y licencias bajo estrictos cuidados. Formada por 183 países, los miembros tienen la obligación de aplicar las políticas y acuerdos que se establezcan en dichas conferencias. En 1987, en la sexta conferencia de las CITES, realizada en Canadá, se autorizó la transferencia del apéndice 1 al apéndice 2. Dicha transferencia, permite la comercialización de la fibra de vicuña esquilada de animales vivos, transformada en telas. En 1994, en la novena conferencia de las CITES, se autoriza la comercialización internacional de la fibra de vicuña de ejemplares vivos. En este punto, sabemos que la decisión de comercializar internacionalmente la fibra de vicuña, es por un convenio internacional del cual el Perú es miembro desde 1973. Entonces, afirmar que Fujimori vendió la fibra de vicuña a empresas extranjeras es falso. Efectivamente, de años atrás, existía la vicuña, pero jamás se ha beneficiado la comunidad con la vicuña. Uno, porque el Estado decía que no se toque la vicuña, ¿no? Y eso es lo que aprovechaban la casa furtiva, ellos sí aprovechaban menos las comunidades. Por eso era la idea, cómo el poblador de Alto Andino vive en una extrema pobreza cuando tiene la lana más fina del mundo. No era justo, eso hemos explicado en CITES, que hemos escuchado, ¿no? Podemos ver la importancia que tiene la esquila de vicuñas para su conservación como especie, pues esto ha permitido un control estricto y legal de la recolección de su fibra. Hemos sacado como lema, vicuña esquilada, vicuña salvada. ¿Por qué? Porque las vicuñas han sido carne de cañón por su fibra. Una vicuña que no tiene fibra ya el cazador no lo mata. Luego de la novena conferencia de las CITES, el Estado peruano transfiere el stock de fibra de vicuña a las comunidades campesinas titulares de la custodia, quienes se agrupan en la Sociedad Nacional de Criadores de Vicuña del Perú. Dicha sociedad, en junio de 1994, se encarga de convocar a un concurso internacional para seleccionar una empresa que se encargue de transformar industrialmente la fibra de vicuña, confeccionar prendas de vestir y las comercialice en el mercado internacional. Es así, que en julio de 1994, se otorga la buena proa internacional Vicuña Consortium, constituida por las firmas italianas, Loro Piana, Agnona y la peruana Condortips. Los miembros de dicho consorcio, se encargarían de realizar las siguientes actividades, acopio, transformación industrial, distribución en el Perú, asistencia tecnológica, acabado industrial, confecciones a medida, distribución internacional y marketing y promoción internacional. El reportaje emitido por Marcelo Rochabrun, a través de la cadena internacional Bromberg, tiene como finalidad crear una historia sensacionalista a costa de la pobreza de los pobladores de la comunidad de Lucanas, desvirtuando la realidad y abordando conflictos ideológicos, en lugar de enfocarse en los problemas reales que hemos podido identificar. Este convenio, ha resultado en una de las ilustraciones más extremas, del capitalismo global. En lugar de ofrecer un análisis objetivo de las condiciones de vida en Lucanas y los desafíos que enfrentan sus habitantes, el reportaje parece haber optado por abordar conflictos ideológicos y políticos, desviando la atención de los problemas reales que merecen una cobertura seria y responsable. Esta aproximación sensacionalista no solo distorsiona la realidad de la comunidad de Lucanas, sino que también socava la integridad del periodismo al priorizar la captación de audiencia mediante una narrativa ideológica. Es fundamental que los medios de comunicación asuman la responsabilidad de informar de manera objetiva y equilibrada, especialmente cuando se trata de comunidades vulnerables como la de Lucanas. Instamos a los periodistas, medios de comunicación y a todos los peruanos a centrarnos en los problemas reales que enfrentan las comunidades y evitemos caer en el sensacionalismo y la manipulación de la información. Bueno, acá hay malas interpretaciones también por parte de la prensa, ¿no? Bueno, yo lo que he dado a las declaraciones no es así. Lo que yo he dado a las declaraciones es de que él me ha preguntado, ¿no? ¿Qué hacemos con la fibra de vicuña? ¿A quién vendemos? ¿A quién nos compra? Bueno, pues como sabemos en el Perú hay muchos compradores, hay acopiadores de fibra. Entonces, de lo tanto, nosotros lo que trabajamos es con la europeana, pero el precio que puse 280 no es a la europeana, solo que hay otros compradores, acopiadores que compran fibra de vicuña en sucia. Nosotros lo que vendemos es en predesardado a la europeana. Entonces, a predesardado cuando vendemos, nosotros vendemos que es un monto más elevado, a 330, 340 dólares. O sea, ¿ustedes mantienen algún tipo de relación laboral o están hablando de proveedor a comprador y punto? Mira, nosotros directo lo que tenemos que hablar, bueno, usted habla de explotación, ¿no? A los mismos comuneros que le están explotando. En este caso, nosotros somos, como dice el directo, con los vendedores. Proveedores, son proveedores. O sea, digamos, emprendedores. Ustedes trabajan con su vicuña, crían su vicuña, esquilan su vicuña, acumulan su lana, van y le venden a quien le tengan que vender. Pero principalmente, porque eso dice el informe, más del 90% de la lana de Lucana se va para la europeana, ¿no? Pero no hay ninguna relación laboral ahí. No. Ok. ¿Y están bien como están o se quejan ustedes? Bueno, nosotros que podemos, más bien aumentando, como dice el precio, este año ha sido muy diferente ya. Entonces, bueno, si Dios quiera para el año, así no sé, seguiría aumentando, pero no digo también hablar también en contra, ¿no? Porque a quién vamos a vender también nuestros productos y nosotros vamos a, si somos mayores productores en la provincia de Lucana, sacamos un volumen. ¿A quién podemos vender? Porque hay otros compradores que están ahí en Calpaca, hay Almar, hay Mitchell. Hay un montón de compradores y eso te van a ofrecer, pues, un, como dice la compra, de doscientos ochenta, doscientos setenta. A menos todavía. Y hasta menos, y no nos conviene. No, no, claro, ustedes tienen que buscar lo que les conviene. Está muy bien. Ha sido muy gentil, Roberto Carlos Sarmiento, presidente de la comunidad campesina de Lucanas en Ayacucho. Desmiente este informe que ha tenido un rebote internacional realmente fuerte. No, cómo está. Gracias.